Termina la temporada, ¿qué esperamos para el último partido pasado mañana en el Collao? Ahora te pregunto también por lo social y tal, pero por el aspecto deportivo. Sobre todo tratar de competir, de poner unos mínimos que te exige el Collao, que te exigen los equipos de Vicente Parra y bueno, competir en las condiciones que estamos ahora. Se nos ha hecho muy larga, lo hemos hablado esta semana, muy larga la temporada, estos últimos meses, pero nosotros tenemos el compromiso de defender el escudo hasta el final y en eso estamos. ¿Cómo está la parte de guerra de jugadores de bajas? Bueno, pues tenemos las bajas de larga duración, que ya las conocemos, tenemos a Oriol Sol de Vila, que lo perdimos la semana pasada y que no va a competir, Diego Cámara y bueno, después ver las situaciones de jugadores moja, volvió a 20 minutos, Simón también, bueno, todo ese escenario y sobre todo en estos últimos partidos es querer. Ya no es una cuestión táctica ni técnica, es querer y bueno, vamos a ver los jugadores que están en condiciones, sobre todo mentales, de competir. ¿Cómo te gustaría que jugase tu equipo deportivamente casi nada al juego? ¿Podéis adelantar al Alcoyano? Si le ganáis, ¿qué te gustaría de tu equipo? Sobre todo que fuéramos reconocibles, nos ha costado en estos dos últimos meses, yo creo que en los diez primeros meses hemos sido un equipo reconocible, un equipo defensivamente duro, agresivo en ataque y es lo que te va a exigir el Collao. Creo que los equipos de Vicente son muy, muy reconocibles en cualquier situación, más jugando en casa, creo que su segunda vuelta sumada a nuestra primera vuelta daría un equipo de playoff, pero eso es lo que te demuestra que cuando compites en esta categoría, compites contra los rivales que hay, tienes que ir a 38 jornadas, no puedes ir a 20. ¿Va a tocar vivir un ambiente duro en Alcoy con todo lo que está pasando, con la posibilidad de que el equipo termine jugando en la Nucía? No sé si os puede afectar de alguna forma, ¿cómo lo vais a vivir? Bueno, nosotros estamos lejos de eso, estoy convencido que los jugadores del Alcoyano están lejos, yo creo que todo eso distrae, pero a nosotros nos ha pasado en algún momento, pero no podemos opinar, son las cosas que pasan ahora con las sociedades anónimas deportivas y respeto a todo el mundo, respeto el sentimiento de un club histórico como el Alcoyano, respeto también a la gente que aporta su dinero y que también cuida su negocio, entonces nosotros ir a jugar, no tenemos nada que ver con todo lo que pase, centrados en nuestro trabajo y centrados en tener y mantener el compromiso hasta el final e irnos con una sonrisa a casa. ¿Os vais de vacaciones justo después del partido en el Collao? Ya hablaste de cambio de ciclo, está claro que el equipo va a cambiar mucho, no sé, lo primero, ¿con qué expectativas esperáis volver a principios de julio? Y lo segundo, ¿cómo vais anímicamente de vacaciones? Bueno, yo creo que lo primero valorar, que te lo decía el otro día, mantener la categoría dos años jugando contra los rivales que jugamos, jugando contra las estructuras que jugamos, bueno, yo creo que nos vamos con el mal sabor de boca de no haber terminado la temporada un poquito mejor, pero también sabiendo que era muy complicado el ascendero, prácticamente imposible a lo que es hoy en día Intercity. También me voy contento, me voy en el sentido que sé que el club ha aprendido, que tenemos gente inteligente, que creo que vamos a mejorar y a partir de ahí ya te digo, ahora con ganas de irnos de vacaciones, pero seguro que a los cinco días con ganas ya de empezar a entrenar, empezar a hacer cosas, porque yo creo que viene una liga preciosa y ahora mismo para Intercity estar en primera ref es algo muy bonito y es lo que te acerca al final al fútbol profesional. Si tú no estás en esta categoría no puedes empezar la siguiente pensando en el fútbol profesional. La última, mister, es sobre la próxima temporada, ya sé que es muy pronto, pero ¿puede Intercity pelear por algo más en esta primera ref, por el ascenso, por ir al playoff? Lo primero que tiene que hacer Intercity, lo que tenemos que hacer todo es analizar la temporada, analizar todos los errores que hemos tenido dentro y fuera del campo, corregirlos porque luego van a salir otros y a partir de ahí presentarnos el primer día de pretemporada con jugadores que vengan sabiendo lo que es Intercity, sabiendo lo que hay que competir y a partir de ahí crecer. No podemos decir a 24 de mayo lo que va a ser el año que viene, yo creo que va a ser una categoría durísima otra vez, porque vienen equipos de arriba con dinero, se van a quedar muchos de los que están hoy en día, entonces lo primero es corregir errores, mirarnos el ombligo, que hemos hecho cosas no mal y también potenciar las que hemos hecho bien, que ya te digo que han sido muchas en nuestras condiciones.